Bueno gente, estoy en las Salinas Son grandes, pero no tan grandes Son lindas Bueno, ahí está la ruta Ahí está toda la Genchi No, estas son las Salinas Hermoso lugar para estar Brilla mucho el sol Seguramente me estoy quemando para la mierda Fue una etapa súper difícil Pero el premio de este paisaje De este lugar es único La ruta fue horrible Pero salí de ella Toda la ruta 40 Yo vine desde allá prácticamente Ayer por la tormenta eléctrica no pude dormir en el salar O no quiso dormir en el salar Y bueno, hoy llegué más o menos por allá Está la ruta que va para Formamarca Y me desvié un poquito a este lugar Para entrarle a las Salinas Y nada, conocer por acá Ahí hay otro parador Extractores de sal Saludos amigos Saludos Saludos